Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Por ti vivo enamorado día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Por ti vivo enamorado día a día Vida mía Siempre nos inventamos una excusa para encontrarnos Por más que no se pare la distancia algún día van a aceptarlo Que por más que quieran alegarme de ti Así solo harán que me extrañes más a mí Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida tú me quieres así Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Por ti vivo enamorado día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Por ti vivo enamorado día a día Vida mía Siempre que estamos juntos se hace bueno el momento No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento Como seis de calle dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no te felices Vete y dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no te felices Vete y dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen Que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Por ti vivo enamorado día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Por ti vivo enamorado día a día Vida mía Baby Dicen que Los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra El negrito claro Ozuna High music, high flow High music, high flow Bless the producer ¿Quién de la leyenda? Dímelo, güey Sony Music Odisea Whoop Baby Baby jajajaja Jajajajaja Gracias.